La siguiente información fue extraída de, Blog Sipas. Blog del Servicio Internacional para la Paz. Entrevista de Sipas con Adán López Santiago, de Zaachila Radio sobre la emisora y los episodios de acoso a la misma. Esta entrada fue publicada el julio 30, 2008 en 4, 23 PM y está archivado en Apo, Audios, Oaxaca, Radios Comunitarias. Etiquetado Radios Comunitarias, Zaachila Radio. Soy Adán López Santiago y quiero referirme un poco a Zaachila Radio, que es la radio comunitaria de la cual soy coordinador general. Zaachila Radio es una radio comunitaria que transmite por el 94.1 de FM en un horario de 12 a 20 horas diariamente. La dirección de Zaachila Radio es Tibot, sin número, del barrio de San Jacinto, en la vía de Zaachila, Oaxaca, México. Esta radiodifusora está ubicada en el edificio que ocupa la supervisión escolar número 128 de Educación Primaria General. Tenemos un transmisor con una capacidad de 150 watts y cubre aproximadamente 15 kilómetros a la redonda. Desde el día 22 de junio del año 2008, nosotros somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Zaachila Radio es una radio comunitaria que surge durante el conflicto de 2006 aquí en el estado de Oaxaca. Para ser exactos, a finales de julio del año 2006 aparece la señal de Zaachila Radio como una necesidad de mantener informada a la comunidad en virtud a los acontecimientos que en ese momento se suscitaban. La gente aceptó el proyecto principalmente porque podía enterarse de lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Oaxaca principalmente y que los medios comerciales no proporcionaban. Quiero decir que Zaachila Radio está ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, muy cercana. Sin embargo, el cerco informativo no se podía romper durante el conflicto de 2006 y Zaachila Radio nace principalmente para darle información a las personas de esta comunidad. Que por cierto, Zaachila fue un bastión importante de la Asamblea Popular de los pueblos de Oaxaca. Más a ti después, cuando el conflicto va menguando, también se van modificando algunos propósitos de Zaachila Radio. Por ejemplo, dejamos solamente de ser un medio informativo para empezar a diseñar una programación que atendiera las necesidades culturales de la comunidad, pero también con un objetivo claro de construir una conciencia crítica entre todos. Nosotros entendemos que el proyecto de Radio Comunitaria es un proyecto que se construye entre todos, entre la comunidad. Ahora, Zaachila Radio se mantiene de las cooperaciones voluntarias de los ciudadanos de Zaachila. Así nos mantenemos. No tenemos patrocinadores, tampoco tenemos patrocinio o tenemos alguna partida presupuestal del gobierno. No, es la comunidad la que cooperando hace posible que Zaachila Radio siga viviendo hasta este momento. Así, después de ser un medio de información, ha venido a ser un medio que promueve la cultura, que promueve la noticia, que también promueve la buena música. Sin embargo, una radio comunitaria con estas características parece no ser del agrado de las autoridades gubernamentales, de tal manera que desde su aparición, principalmente el Partido Revolucionario Institucional y sus integrantes aquí en Zaachila han denostado a través de la prensa Zaachila Radio diciendo que es un medio ilegal o que es un medio pirata y que tiene que desaparecer. Sin embargo, Zaachila Radio se había mantenido y no había hecho caso de aquellos comentarios. Pero el día 20 de junio de este año, del 2008, ante el anuncio de que por una parte vendría el gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, a la cabecera municipal de Zaachila, y por la otra de que el Frente Educativo Zaachilense había anunciado una movilización en el centro de la población, la Coordinación General de Zaachila Radio decidió realizar un programa especial para cubrir el evento e informar puntualmente a la comunidad. Para ello se tomaron algunas decisiones. La primera de ellas fue de que iniciáramos a las 11 de la mañana y no a las 12 como normalmente iniciamos. La segunda de estas decisiones fue la de enlazarnos directamente con Radio Plantón de la Ciudad de Oaxaca para informar a un público más numeroso debido a la importancia que revestía el evento dado los acuerdos del Magisterio de la Sección 22 del CENTE de Oaxaca de no permitir el arribo del gobernador a todas las comunidades de este estado y porque Zaachila, como dije hace un momento, fue un bastión importante de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca en la lucha del 2006. Así que se diseñó una programación de 11 de la mañana a 14 horas a las 2 de la tarde de ese día 20 de junio de 2008. Esta programación incluía análisis de la situación actual en Oaxaca y en Zaachila, reportes en vivo desde algún lugar de los hechos, entrevistas a los asistentes y a los manifestantes a esta concentración y también a esta llegada de Ulises Ruiz. También teníamos contemplada la recepción de las llamadas del público con relación al tema y al evento. Para esta ocasión se determinó que la conducción estuviera a cargo, pues a mi cargo, como integrante de la barra de los noticieros de Zaachila Radio y un compañero que fue el reportero en esta ocasión, que también es integrante de la barra de noticias. El programa fue grabado en toda su extensión y sin ningún corte. Todo ocurría con normalidad hasta que nuestro reportero informó que se escucharon disparos y que había comenzado una trifulca entre ambos bandos. Los organizadores de la recepción de Ulises Ruiz, de extracción priista, en contra de los manifestantes, miembros del Frente Educativo zachilense y la población en general de Zaachila. Más tarde se reportó que quien había hecho los disparos fue el señor Natalio Pérez Tomás, vecino de esta villa y papá del actual presidente municipal de extracción priista, Noé Pérez Martínez. Después se reportó también que fue el propio presidente municipal quien inició la trifulca porque empezó a lanzar piedras en contra de los manifestantes, tal y como publicaron las fotografías algunos diarios. Estas fotografías también aparecen en el sitio de internet YouTube. Se reportó también la presencia de porros conocidos como los tecos, quienes habían agredido a la población con cohetes y piedras. Fue entonces que el público empezó a llamar a la radio para expresar su opinión. Dichas llamadas apoyaban a...